El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, compañero Mohamed Habat Zadid, destacó la historia de lucha del pueblo nicaragüense por su independencia y autodeterminación. Ustedes y nosotros durante 40 años hemos luchado por la independencia y la autodeterminación, lo cual desafortunadamente estamos pagando por el terrorismo económico impuesto por Estados Unidos. Ustedes y nosotros hemos tenido antibajos en esos 40 años de existencia. Nosotros, ocho años de guerra impuesta, diferentes golpes de Estados y también el terrorismo económico lo hemos sufrido. En diferentes momentos de la rueda de prensa, el ministro iraní habló del fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. Hoy tenemos la voluntad y el compromiso firme, más que nunca, para pasar de esos obstáculos y problemas que los enemigos comunes nos imponen para fortalecer en el sentido de fortalecer los vínculos con Nicaragua. Hemos discutido sobre las vías y las formas posibles de expandir las relaciones bilaterales, lo cual lo vamos a seguir conversando. Nosotros tenemos algunas necesidades, lo cual es como productos agrícolas, carne, diferentes tipos de productos agrícolas. Pues recíprocamente Nicaragua tiene otras necesidades, lo cual nosotros tenemos tecnología, por ejemplo, otra necesidad de energía, de, digamos, tecnología, y lo cual nosotros lo tenemos, por lo cual podemos hacer el intercambio y cubrir las necesidades de esa forma de ambas partes. Cooperación en el campo de medicamentos. Tanto venda de medicamentos como producción de medicamentos en Nicaragua. Cooperación en la parte de energía, del terreno de energía renovable, como es el hidroeléctrico, por ejemplo. Y otros campos que nosotros vemos factible cooperar entre las partes. Fortalecer las relaciones de amistad, de cooperación, de intercambios, y explorar las áreas de común interés en el campo productivo, en el campo de la inversión, en el campo de la tecnología, de la ciencia, de la medicina y la farmacia, es parte del interés y el objetivo de la visita del estimado canciller de la República de Irán. Tanto Nicaragua como la República iraní son naciones que trabajan por la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos, señaló el alto diplomático de Irán. Las relaciones entre Irán y Nicaragua no es en contra de ningún otro país. Las naciones, grandes naciones, tanto de Irán como de Nicaragua, son pueblos grandiosos que siempre han querido la paz, la estabilidad y la justicia. Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Gustavo Porras. Juan Cortés, Multinoticias.